¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado a mi hija! El terrorismo, no hay con quien hablar. Con el terrorismo no se habla. No hay diálogo con el terrorismo. De verdad. Quizás, lo digo en español, pero muchos comprenderán también lo que quiero decir. Yo sé que mi hija es una héroe. Y está allí como una héroe. Ella dio su vida también como los soldados que fallecieron, como también los policías, todo el ejército, todos los que murieron allí. Son héroes. Son héroes de Israel. Y yo para ellos también pido que las oraciones de todos ustedes. Hay muchas familias como nosotros que están pasando el mismo duelo, el mismo dolor. Y hay que condenar el salvajismo. Que el mundo entero sepa, que el mundo entero sepa que esto es terrorismo. Gracias. 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 Gracias.